Pala de días desvelado, en el GT de re blindado Baby yo no sé lo que hice ayer Celebrando arriba Tengo malos evitores, pero los pago Todos y siempre acelerado Shorty no me llames, estoy pillando en otro trago Celebrando arriba Tengo malos evitores, pero los pago Todos y siempre acelerado Baby no soy tuyo, mi coro vive en to' lao Pidan, pidan que yo lo pago Un día le tiro el déjeme al otro lo viejo Hay un par que me quieren ver abajo Yo no los quería matar y el gatillo se me zafó Oiga, te cien mil en prenda, un millón en prenda Mi contable me dijo que puedo gastar más Yo sigo turiando Mala mía si te fallé Baby soy como soy y así muero De la calle me enamoré No cambié Celebrando arriba Tengo malos evitores, pero los pago Todos y siempre acelerado Yeah Shorty no me llames, estoy pillando en otro trago Celebrando arriba Tengo malos evitores, pero los pago Todos y siempre acelerado Yeah Baby no soy tuyo, mi coro vive en to' lao Ey Yo lo que noté ayer No me acuerdo quién es Me escribió que le di como él Digan si necesitan falta Siempre estamos en alta Le faltan lo que hablaron de mí Se escucha más que sus singles De todos mis reviews Siempre las estrellas son cinco Oye, quiere que seamos compatibles Me preguntan mis signos Dólares, yen, euro, pa' mí todo es lo mismo Parle a días de pelado Energía te he rebrindado Baby yo no sé lo que hice ayer Celebrando arriba Tengo malos evitores, pero los pago Todos y siempre acelerado Yeah Shorty no me llames, estoy pillando en otro trago Celebrando arriba Tengo malos evitores, pero los pago Todos y siempre acelerado Baby no soy tuyo, mi coro vive en to' lao Ay 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 Tocqueñe, troqueñe, talem, taloeñe Gracias por ver el video.